¡Porto tiempo! ¡Dijay! ¡Vamos, vamos, Dijay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pare, pare, pare! ¿Se ganaron los sombreros o no? Yo creo que... ¡Uno! ¡Y a vosotros! ¡Un grito para la mujer! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Un grito para Carolina! ¡Carolina! ¿A qué mundo te llamas? ¡José! ¡Un grito para José! ¡José! ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién lo hizo mejor? ¡Carolina! ¡Para Carolina! ¿Las mujeres o los hombres? ¿Quién lo hizo mejor? ¡Un grito! ¿Quién lo hizo mejor? ¡Un grito para los hombres! ¡Arriba las mujeres! ¡Ok, los gritos! ¡Ganamos! Ok, cortesía del grupo Flama de México. Obviamente se lo ganaron. Y se lo ganan ambos, por supuesto que sí. Así mismo. ¡Felicidades entonces! Tanto para la señora como para el caballero que se ha ganado este sombrerito cortesía de... ¿De qué me dijiste que era de Flama? Flama de México. Flama de México. Ok, perfecto.